Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, miren, hay muchos debates impresionantes en la Argentina de hoy. El cambio del procurador es un tema grosso, un tema potente. ¿Por qué? Porque el procurador es el que determina el accionar de 300 cristales en la Argentina. Entonces es muy importante que sepamos quién va a ser el procurador, qué orientación tiene, cuánto compromiso con la justicia. Es muy importante el freno durísimo por 30 días, que esperemos no se cague y no va a retroceder, Alberto, como hizo con otros temas. Pero sin duda que hay que bancar a muerte el cierre de exportaciones de carne por 30 días. Son unos delincuentes los exportadores. De nuevo especulan con reducir el stock general de cabeza de ganado de Argentina, unas 54 millones de cabezas. Digo, hay que parar de querer imponerle a la mesa de los argentinos los precios internacionales de cortar esta joda. ¿Esto nos cuesta un enfrentamiento con el campo? Bueno, no hay problema. Hay que enfrentarse con el campo y con lo que sea. La puta obligatía siempre está al asiento. Otro tema importante es que ahí lo tenemos en Montevideo a Pepín Rodríguez Simón. Si cae eso, ese tipo empieza el debate judicial por el Laufer en la Argentina. O Laufer, voy a hablar correctamente. Es un tema potente. No va a ser cosa que la dangreta napolitana lo asesine. Porque ya sabemos que es casi imposible que Uruguay le dé asilo político. Digo, ¿cuál sería la razón? Ninguna. Por lo pronto, es un tema potente, un tema que hay que resolverlo. Y no era un tema menor. La suerte mutua de nosotros está detrás de la verdad, detrás de que capturen a ese malparido, ¿no? Ahora, ningún tema es más importante que la salud de los argentinos, muchachos. Muchachas y muchachas. La salud de los argentinos. Estamos entre los tres o cuatro países del mundo que quieren más infectados, más muertes. Tenemos que tomar soluciones de fondo. Y yo sé que hay disuntivas de hierro. ¿Qué hacemos? ¿Nos morimos de COVID o nos morimos de hambre? ¿O nos morimos de las dos cosas? ¿Cómo hacemos? ¿Qué se hace? No queremos morigerar la pandemia. Queremos terminar con la pandemia. Porque, ojo, si seguimos con la estrategia de la morigeración, esto va a durar tres o cuatro años. ¿Y a usted le parece que fuera otro país? Después de tres o cuatro años llegó el estafismo. No, no. No se aguanta, no se tolera. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que hay que zapar todo. Tres o cuatro semanas, pero todo de todo. Y además vacunar a todo el mundo. Yo la vacuna lo compro hasta por año más. Yo me vacuné. Y ahora mismo tengo que dar la segunda vacuna. Pero el efecto de la vacuna dura ocho meses. Dentro de ocho meses no tendría que vacunar a todos de nuevo. O por lo menos darnos la posibilidad alguna de ir a comprar la vacuna en la farmacia. Como se hace con la gripe o con cualquier enfermedad. Digo, pero me parece que la disyuntiva de hierro hoy por hoy es la salud. Es cuidar la salud de miles de argentinos. La verdad, cuando uno vea de la rueta este pedazo de basura, acá en la capital federal todavía sigue sosteniendo la presencialidad. Ahora, estamos al borde que estallen todas las terapias intensivas del país y tenemos gobernantes como esa basura que hoy sigue plateando esto, ¿no? Y que en vez de preocuparse para que haya más camas, más camas, más camas, en los hospitales, sobre todo para respiradores, se preocupa el malparido por financiar el programa de Tinelli. ¿Por qué es que decírselo a todo el mundo? Hoy el programa de Tinelli tiene un solo objetivo, la rueta presidente, la rueta presidente. Y hoy quiero terminar pidiéndonos un permiso a los chichos de Boca y a los otros clubes. Que no se me enojen, porque la verdad, el fútbol no es más que eso. Un divertimento y una pasión del fútbol desde el pueblo argentino, una pasión muy querida, y es como la cultura de que todos sabemos que en el fondo nadie habla en serio cuando habla de fútbol. Pero qué orgulloso me sentí anoche de Marcelo Gallardo, de los jugadores que puso Rivas, de Enzo Pérez atajando el equipo que no era suplente, y en un momento casi nos ponemos 3 a 0. Digo, es un partido histórico, tan histórico como la final famosa que le ganamos en Madrid a Boca 3 a 1. Así que les pido permiso a todos, no me puteen mucho, los quiero, los extraño, y hasta mañana, ¿qué quiere que le diga? El más grande sigue siendo Mario Playa.